A unos días de dar inicio al ciclo escolar 2023-2024, el próximo lunes 28 de agosto, empresarios del ramo papelero en la capital por fin tienen un respiro en las ventas de útiles escolares. Otobiana Farfán, vicepresidente de Comercio Interior de la Canaco Servitur, dijo que las ventas han representado la tabla de salvación, sobre todo de los pequeños comercios. El también empresario papelero dijo que el canje de vales de útiles escolares que entregó el gobierno del estado ha permitido la recuperación de la economía en este sector, el cual fue gravemente afectado durante casi tres años de pandemia por el COVID-19. Pues es buena, ¿no? Estamos viendo que es buena. Después de casi tres años de pandemia, ya ahorita estamos mejorando poco a poco. El año pasado esta la tenemos, pensamos que mejor todavía. Todos los papeleros están preparados para esto. Ya nos anticipamos también porque ya hemos hecho convenios con el gobierno del estado para poder comercializar los vales como cada año se hace. Son cerca de 150 papelerías tan solo de la capital que han reportado una mayor demanda en sus servicios. Definitivamente, sobre todo a los micros les permite bastante respiro porque pues el canje casi casi es inmediato, ¿no? Cuando llevan los vales teniendo el recurso y apoyándonos el gobierno del estado a cambiar los vales, pues claro, claro que es un buen respiro, es magnífico, ¿no? Y es que a partir del lunes 28 de agosto, los 349 mil estudiantes de educación básica iniciarán el ciclo escolar 2023-2024, mientras que los docentes y directivos participaron en cursos de formación continua para afinar y revisar los contenidos programáticos. Para Notivisión, Rosy Dorado.